La música de Global Jazz es música que es inclusiva y acogedora de diferentes nacionalidades. Instrumentos indígenas, música folclórica, utilizando el jazz como base de anclaje. Para mí, el jazz global crea un lenguaje común y promueve la música como un puente virtual entre personas y culturas. Se necesita una perspectiva global más amplia para preparar a los estudiantes que tengan carreras como profesionales en el campo del jazz del siglo XXI. El Berkeley Global Jazz Institute es un programa de actuación en que la música creativa, el activismo social y el aprendizaje interconectado encuentran notas comunes con el jazz. Estamos promoviendo un movimiento para reformular la educación musical con fuerza hacia el cambio social. De esta manera, estamos promoviendo una vida creativa para los jóvenes del presente que caminan hacia el futuro.